Un joven de 19 años asesinó a una persona e hirió a dos más en Envigado, en Antioquia. La familia del hombre aseguró a las autoridades que su allegado sufre de problemas mentales. Andrés Noreña, ¿qué pasó con este sujeto? Vanessa, televidentes, este hombre fue capturado a tres cuadras de donde ocurrió el incidente por el cuadrante de la policía. Esto ante las denuncias de las personas ocurrió en horas de la madrugada en un sector muy tranquilo que se llama sector El Trianón, aquí en el municipio de Envigado. Justamente ahí donde les voy a enseñar o donde va a enseñar en este momento la imagen, la cámara, donde está esa carpa roja. Ahí se registró la riña inicialmente y esta persona pues hirió a tres más. Una de ellas infortunadamente murió en las últimas horas. Este joven de 19 años, de quien su familia dice sufre de esquizofrenia, afrontará hoy el juicio, afrontará hoy la audiencia de control de garantías en el Palacio de Justicia de Medellín. Después de una discusión, el hombre de 19 años trató de huir del lugar. Con un arma blanca agredió a un taxista, una mujer y un hombre que pasaban por el sitio. Un señor de aproximadamente 35 años que recibe heridas mortales que posteriormente en centro de asistencia produce le ocasiona la muerte. El hecho ocurrió en un barrio de Envigado, Antioquia. El hombre fue capturado y su familia asegura que padece esquizofrenia. Lo dejaron a disposición de la autoridad judicial. En este momento ya le corresponde a este ente establecer cuáles son las acciones que se van a tomar con este joven y la veracidad de la información que proporciona la familia. Consultamos con un experto hasta donde un trastorno mental puede estar sujeto a comportamientos agresivos y hasta criminales. Cuando están en una fase aguda de descompensación, pueden presentar conducta violenta y pueden presentar actos agresivos, actos violentos, actos graves. Pero es importante señalar que es la condición humana y el consumo de alcohol y de sustancias los que generan principalmente la conducta agresiva como tal. Medicina legal determinará el grado de locura del agresor, quien podría afrontar su condena en un pabellón para enfermos mentales en la cárcel o en un centro psiquiátrico. Según la policía, esta persona también tenía antecedentes por porte y también por venta de estupefacientes aquí en el municipio de Envigado y de hecho era residente aquí en este municipio y hace algunos días se había pasado, se había trasteado de casa con sus familiares justamente por un problema en el vecindario. Información desde el municipio de Envigado, Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.